Vale, Ryze, ahora sí, no tienes excusa Ryze Vale, Ryze Ese es el Ryze que yo quería ver 5.000 de daño Vale, cinturón Bueno, ahora me van a dar Me van a dar oro, así que compro cositas Hostia, otro lobby prismático, tío Vale, vamos a ver Esto fuera Esto fuera Esto dentro Esto fuera Y esto dentro Doble guante aquí Y doble guante en front Hostia, le han salido casi los mismos ítems No me engañéis Y ya está, vamos a esperar No voy a hacer ítems entonces Vale Una salida bastante buena, pero no mucho ¿Ese es el Ryze que coste 1? Puede ser Puede ser, la verdad, bastante mediocre Bueno, este PvP está siendo Muy lento Me gustaría ganarlo, la verdad Pero está duro, eh A ver Es que no tengo magos Castea, castea, castea Y así es como creo que pierdo A no ser que Uy, vaya ostión me ha dado ¿Cuánto ha hecho? 3.000 de daño Vale Oye, vaya Vaya partidas Le estoy jugando, bro O sea No puedo vender esto Es que está al 2 What the fuck O sea ¿Cómo se come esto? Tengo que vender a este Esto es una barbaridad O sea, mirad ¿Qué mesa llevo, bro? What the fuck Y he tenido que vender Un escarner al 2 Para meter esta mesa Mira, la garra Además le va a dejar el roleado Para la frontlane Os juro que me gustaría jugar otra cosa Que no fueran magos Pero es que me los están tirando a la cara Estas partidas De una manera Debería jugar Super Varus Por ejemplo Super Olaf ¿Me va a ganar este? No me lo puedo creer No me jodas, tío Que me parte la cara Me da la sensación De que mi frontlaner No aguanta nada Gracias, Niken Vale No, tío No sé Es increíble Me parece increíble Ir a Lusin Con dos guantes Y la mesa Que te me han dado No lo entiendo Vale ¿Esta espátula Sería top 1? Bueno, top 1 He dicho eso Siete veces hoy Y no me he hecho Ni un solo top 1 Así que esa espátula Estaría bien Esa espátula Mago Vale Vale, aquí vamos a estar jugones Mira, bro Si no me das Un top 1 Con este board No lo quiero nunca Si no me das un top 1 Con este board No lo quiero nunca Mira, mira Mira que start Tengo Como he perdido Tres rondas La combo de dragón Del peace Como la armo Pues si es quita Al 9 Con magos Y al 9 Lo buscas Quitas dos magos Y lo metes Con ítems de un mago Y ya está Ahí la tienes Ese es el resumen Más básico Mira Este que tiene El hacha de Draven Ya con 51 cargas Bro Estoy perdiendo Todas las rondas Todas Nami ¿Puedes curar? Vale Creo que hasta la gano Gracias a Nami Bueno, no lo sé A ver Realmente me interesa Perderla Pero claro Uff Este tío tiene ¿Cuánta vida? 26 Buu Rise O sea, mirad No sé Me están tirando Los magos Estas partidas ¿Es Rise Con doble guante Por encima de Lilia? Yo creo que no Voy a guardar Porque es nivel 7 La 25 Con un dragón y Nico Por su aumento Y aún así Le he pinchado Aún así Le he pinchado Tío Porque tiene un aumento Que comprar Comprar nivel Te cuesta vida En verdad En vez de oro Se supone que con eso Tienes que ganar a todos Pero claro Yo voy tan mamado Que ni de coña ¿Sabes? Está muy bien Porque te pones súper fuerte Matas a todos Muy fácil Supuestamente Y Y la haces tan buena economía Que luego estabilizas Y haces comeback Pero claro Yo le he pinchado Y no soy la mesa Más fuerte Si es que hay gente Que me está ganando Que barbaridad Es increíble Que haya ganado justo A un tío nivel 7 O sea Me parece Absurdo Y esa victoria Me ha jodido la losing Encima Doble rise No puedo hacer ni economía Esta partida Y aún así Pierdo todas las rondas Y de nuevo Otro lobby prismático Que llevamos 4 seguidos O sea Es que yo No puedo jugar Mira 10 de oro Por lo menos Un dragón Y me la pela He cogido el oro A tiempo ¿No? Bueno Sunfire Es Must have Con esto No voy a hacer ítems Si subo ahora ¿Qué meto? Un rise al 1 Voy a esperar una ronda Tengo que gridear un poco de eco Y de hecho voy a vender al Lulu Para hacer 30 La cuchilla negra Vale Buen trabajo De Lilia Lilia me parece un fichote Ahora mismo La verdad Me gusta mucho Uy que buena esquivada Han hecho ahí todos Sobre todo Lilia Que es la que tiene el daño Ahora mismo Vale Pero ya no puedo ganar ¿No? A no ser que Lilia Uy Siga a pincharla Oh Creo que esto es un baiteo Y diréis Pero Manute Si está jugando magos Da igual Es un baiteo Mira que buen ítem Vale Vale Gárgola Zephyro Vamos a ver valor de Zephyro En Front En Shiffen Y en Backlane Vale Me la juega Frontlane Y Es subir a 7 A meter 7 magos Grande papito ¿Cómo estás? Hace tiempo No podía ver tus streams Te extrañaba Pues aquí me tienes Todo tuyo Muchas gracias Vale Vietnami Cuidado La Namial 3 Con Shogin Este me tiene que pinchar Muchísimo Muy duro Me he tocado justo El que no me tenía que tocar Pero bueno Como no paro de perder rondas Ojalá Sinceramente Ojalá haber perdido Contra el tío ese Porque ahora mismo Eso me ha jodido La winning O sea Tendría literalmente 20 más de oro Si hubiera perdido Esa ronda Creo que sí Las tiene que darse Solo adelante Esa es otra cosa Que creo Casteamos Casteamos Uy La alerta está muy fuerte ¿No? La tengo fuerte La verdad Y la alerta también Vale Vamos a darle una oportunidad A este Es rolear una ronda más Ni de coña ¿No? Es rolear a 7 ya Es rolear a 7 A ver Mi proyección es buena Pero tengo que hitear Es lo de siempre Vale A este le pincho Tengo el poder absoluto Y me la pelas Divertido Fíjate de todas maneras Que he perdido Todas las rondas Menos 2 Pero aún así Tengo mucha vida Porque he perdido De muy poco Vale Vale Silas no me preocuparía Cogerlo La verdad Le haría una titánica Y a pastar O sea Silas es mi primer pick MR Se que rise al 2 Era rise al 2 con doble guante Soy gilipollas Soy gilipollas Era rise al 2 con doble guante No lo he visto O sea Lo he visto Pero lo he visto tarde Bueno Parece que da igual Shifen Joins the battle Shifen mago caca Después de lo que me pasó antes Que yo pensé que era bueno No quiero jugarlo más Algún consejo para empezar A hacer streaming Y que te empiece a mirar alguien Empezar Simplemente a trabajar En plataformas Con buen sistema de recomendación Olvídate de hacer streaming A lo mejor lo que tienes que hacer Si quieres que te mire alguien Es hacer tiktoks O hacer videos cortos en youtube Lo que te recomienda A otras personas Lo que hace que la gente te vea Es trabajar en torno A un buen sistema de recomendación Luego ya cuando seas alguien Un poquito más conocido Empiezo a hacer stream Esa es mi recomendación Yo en mi primer stream Tuve 300 viewers ¿Por qué? Pues porque ya hacía videos En youtube Hacía otras cositas ¡TAC! ¡Woo! Let's go Es subir y meter a Jaime Enrique Tengo que ganar una ronda más Y voy bastante chill Me gustaría tener silas al 2 ¡BOOM! ¿Puedo meter el parche? No lo sé No lo sé la verdad Son a mago Hay que valorarla Vamos a ver Que nos dan estos lobos Después de un año Tiene media 25 viewers Pues por eso mismo Porque es ineficiente Empezar Trabajar Haciendo streaming O sea Crear contenido En cualquier otro sitio O sea A veces subes un tiktok Y sin ser nadie Te pilla 200.000 visitas Son 200.000 personas Que te están conociendo Bro En twitch No vas a tener eso En tu puta vida En tu puta vida Nunca Bueno vamos a ver Bueno vamos a ver Creo que tengo que rolear Hasta si las dos Aquí es donde tengo siempre la duda Porque realmente parece que estoy fuerte Estamos contra Rogonis La leyenda Yo habría hecho ya antes La leyenda Y guantelete Mana Puede ser Es una buena idea Extendemos Voy a bajar a 10 En busca del Si la has perdido Buen céfiro Papá Vale ya está Le paso toda la mesa Y encima asciendo Tío tengo silas al 1 Pero no me dan silas Pues bueno Pues tendré que joderme otra vez Vale 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 Ahora si estoy bien A ver El del hacha de Draven Con toda la vida Nivel 7 0 de oro Como yo Me puede bajar este tío No creo Raíz ¿Puedes por favor Matarle a todos? Este tío va duro Cuchilla negra Va muy durito Aquí lo que tengo que hacer es MR o armadura Creo que es armadura Bueno pues MR Ah Bueno En busca del Raíz perdido Cuidado 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 Con la Tets Cuidado Con la Tets Tac 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 No sería que se podía hacer eso Ya ves Pues ahora ya lo sabes Ponlo en práctica En tu siguiente ranker Me hago enjoyer A ver si hiteo Si no pues Uff Está duro Vale vamos a ver Nos enfrentamos a un señor Que no dispone de CC Nos enfrentamos a un señor Que no dispone de CC Y nos enfrentamos a un señor Que tiene doble sifinal 2 Pero no dispone de CC Con lo cual Esquinaré mi Raíz Para que no lo puedan tocar Lo protegeré Con dos campeones con mucha vida Lo llenaré de vida Con Super Nami Y pondré a Lilia Bastante alejado Para que nunca Puedan acceder a Raíz Tac 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 Voy a hacer una cuenta Que se llame Tac 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 Y voy a jugar solo magos Y esto le paso Toda la mesa Señores Por mi posicionamiento Raíz Por favor ¿Puedes comenzar El show de Raíz? Tac 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 ¿Esto se puede tener dos? Sí Vamos a dos Tac 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 Me gusta Me gusta lo que veo Vale A ver a quien nos enfrentamos ahora Evidentemente me tengo que ir al 8 Buscar Zoe Y demás Bueno el solar igualmente se va a quitar ahora O sea que me da igual Me gusta Esto de tener tres dobles guantes Es algo que me gusta bastante La verdad Algo que me gusta bastante Música de Konoha Vale CC No Bueno no quiero decir que influya En Vale El tema es que no hay tres Ni ganchos de blitz Ni nada de eso Bueno hay un cefiro perrón Mira como lo va a poner ahí No lo ha puesto Pero el cefiro Me levanta esa raíz stop 1 ¿Cómo no lo ha puesto? What the fuck? ¿Cómo no lo ha puesto? ¿Cómo no lo ha puesto? Pues el cefiro le ha hecho perder la ronda Y no tiene mucha vida Como para flexear eso Fíjate Se queda uno de vida Bueno bueno Tío Os veis mi mesa Y luego hay partidas Que tengo mejor mesa Y me como un top 7 O sea los magos Son la cosa más rara Tío del mundo Aquí vamos a subir ya Porque hay que meter presión En el lobby Y vamos a coger A los panas Vamos a jugarlo así ¿Por qué fuerzas tanto magos? Bro Realmente Soy de los jugadores más flexibles Que hay ahora mismo Te lo juro Pero es que hoy Era O sea lo habéis visto En la 2-1 Tenía 400 silas y raíz O sea no puedo no jugar magos Si me dan silas y raíz Hostias ¿Por qué no he matado a ese Corki? ¿Qué ha pasado ahí? Vale Diana Quiere fallecer Y raíz Se lo va a explicar Tac, tac, tac Bueno Bueno más bien ha sido Vladimir Nada no accedes tío Es que con ese silas Con ese silas Poco va a acceder ahí Vamos castigando Le falta ¿Qué opinas de meterle una tercera Gumblade Para el clickbait de YouTube? Triple Gumblade Raze Está completamente op Sinceramente la Gainsaw sería mejor Pero quiero hacer el clickbait para YouTube Ah no No voy a poder No voy a poder Porque Ha salido la música con copyright Tío Buah Mi editor me va a odiar tío Silas es el mejor tanque de TFT Para mi si Por los memes Por los memes Gracias Mr. Morgel Gracias tío El dragón del peace Contra Raze Con triple Bueno creo que me gana ¿No? Porque es el dragón del peace Ah no Vale pues le he hecho Raze no ha hecho nada ¿No? ¿Cuánto ha hecho? Ah bueno 3000 No está mal No está mal 3000 Oye Es un dinero Es una buena hostia ¿No? Vale aquí nos enfrentamos A Gotaga Gotaga la leyenda Con el supercorki A ver Gotaga Está pinchudo ¿Eh? Gotaga a mi sinceramente Me transmite Ganas de morir Cuando veo su mesa La verdad No tiene cefiro él ¿No? Vale Gotaga No tiene cefiro Venga Raze Es tu momento de brillar Hombre Raze Te has cortado Vamos Raze Por favor Raze por favor Hostia La han vuelto a cortar Vale a Raze Hay que ponerlo En el centro de la mesa Para el castee Le han cortado Dos casteos Y el tercero Y el tercero Hostias Que counter La zona de mierda Que buena es zona Tío Que fichón Vale Raze Ha llegado el momento De hacerse un top 1 Imagínate que en este coloso Me salen 3 ítems Y yo en la ronda anterior Le he puesto la peso Sobrante a Nami Ahora ya me da igual Pero antes si que había un motivo Para no ponerlo Vale vamos a ver El cefiro Me lo guardo para las plays Vamos contra Alifron Hostia El hiroleo cefiro Oh my god Alifron no Hostias Alifron Eres un cabrón Tiene para ir Caldos este señor Oye Ese Olaf Como ha accedido Raze Otra vez Raze Hostia Raze Tío Solo tenías un trabajo Cabrón Raze triple Gumblitz Es el mayor fracaso De la historia Y de la humanidad O es que estoy teniendo Muy mala suerte No se Pero está divertido Volvemos al spot Del medio Eh Así Vale Y usted Quien es Otra vez Contra este Pero me estás jodiendo Me estáis jodiendo Ah Tiene QSS Ah Da igual Vale Vale Me he rayado Que flipas Vale Raze Ahora si No tienes excusa Raze Vale Raze Ese es el Raze Que yo quería ver 5.000 de año Es una mierda Igualmente Pero bueno Vale Estamos ante un posible Top 1 Hay que esperar Para subir No puedo subir ahora Vale Jugamos contra Gotaga Este tío es Jesucristo No me puede ganar Este tío nunca Sinceramente Oye Buen Céfiro En Corki Buen Céfiro En Corki Da igual Este tío es Top 1 Alifron ¿Puedes morirte Para que sea Top 2? Alifron Baliste Pues GG Supongo Vamos a ver Como puedo yo Ganar Con Zoe Cuidado Zoe Chispayónica Vale Entonces ¿Cuál es la Tetch Aquí? ¿Cuál es la Play? Quitar a Vladimir Y meter Zoe Esa es la Tetch No A ver Esto es lo mejor Que puedo hacer Pero igualmente Creo que me gana A ver Yo a mi partida La he jugado bien Pero este tío Simplemente ha sido mejor O sea No hay más Este tío Tiene una compo Completamente enferma Y mi Raiz Está mal itemizado Ya no No se puede pedir más Bien jugado Clack ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!